Se juega en el Nacional de Lima Minuto 25 del segundo tiempo Perú corta un avance chileno y se recupera Corte un trecho con la pelota Sigue un paso a Jorge Alcalde Impulsa la pelota a Loro Fernández Empalga y... ¡Cort! ¡Cort! Un tremendo tiro cruzado Que se alina por tercera vez En el ángulo superior de la vaga chilena El guarda meta no pudo hacer nada Solo siguió la trayectoria del balón con la mirada ¡El gol del campeonato! ¡No había visto algo igual! ¡Qué tal golazo!